Señor, somos deudores del Señor, si pudiéramos por ver atrás el nombre de mirar, lo que era los santos que somos ahora, hermanos, sacó de la adicción, el alcoholismo, hermanos, no éramos nada, nosotros nacimos en cunas de oro, nosotros nacimos en el Evangelio, y todos los que tenemos, hermanos, sobrevivimos al Señor, si estamos aquí es por la misericordia del Señor, un poquito de alabado sea el nombre del Señor, Dios bendiga, hermanos, este coro de niños, y Dios bendiga a los padres, hermanos, que traen a los niños, hermanos, de repente me tenen hartos oídos, pero hermanos, traen a los hijos a la casa del Señor, nosotros en los pequeños también, hermanos, que adjudimos en los pasillos, pero permanecimos en la casa del Señor hasta hoy, vamos a hoy cantar al coro instrumental en una alabanza al Señor, Dios bendiga al coro. Y es porque tú has sido, querido, no por nuestros medios, y no por su gran amor que tienes con nosotros, porque nada como si creen y no. ¡Gracias! 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 siempre te vas, estás conmigo Señor, estás conmigo Señor, está escrito que contigo siempre estarás, estás conmigo Señor, estás conmigo Señor, está escrito que contigo siempre estarás, amor te pides, me 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 pides ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!